¿Cuál va a ser la cadencia de esos aumentos? ¿Cuál va a ser el consejo de salarios para el 2013? Bueno, ahora estamos en el inicio del mes, se están convocando aproximadamente 32 subgrupos, entre subgrupos y un grupo que es entero del servicio doméstico, que estaría comenzando a negociar a partir del 1 de enero, cuyos convenios colectivos se vencieron el 31 de diciembre. Estos consejos se estarían sesionando con los mismos lineamientos que ha promovido el Poder Ejecutivo hasta el momento, estos serían lineamientos que nosotros estamos pensando en convenios de medio y largo alcance, como mínimo entre 30 y 36 meses de duración, con ajustes en principio anuales y con una proyección de la inflación en el centro de la banda de la proyección de la inflación y factores de crecimiento vinculados a algunos a factores macro y otros a factores micros propios de cada unidad de ajuste. Gracias por ver el video.